¿Qué pasa aquí en Gadi? Como pueden ver hay fe de cavernas allá arriba y todavía más unos minutos más adelante en el recorrido en el que David se viene a esconder. Ese tipo de fuentes es cuando, ahorita voy a subir una foto de un siervo, que vimos ahorita en tiempos de David, cuando David escribe como el siervo clama por las corrientes de estas aguas, así clama por ti mi alma mía, oh Dios. Entonces, David escribe, Señor, Tú eres mi refugio, Tú eres mi fortaleza, Tú me libras, espero en Tu amor inagotable, envía Tu fidelidad y Tu misericordia. Eso pasa aquí. Sí, aparte de lo curioso de esto, estamos a 50 kilómetros o más de Jerusalén, Saúl se vuelve tan loco que mueve a todo el ejército para venir a buscar a David a estas cuevas. Entonces, cuando tú estás gastando recursos desesperados en desquitarte, es que traes una voz que creo que no es la que quieres traer, dirigiendo tus pasos. David, teniendo oportunidad de desquitarse, cuando David está dentro de estas cavernas haciendo el baño, David no hace más que cortar un pedazo de su manto y sale a decirle de estas montañas, Señor, yo tenía oportunidad de destruirte y sin embargo no lo hice, ¿qué haces tú buscando un perro muerto como yo en el desierto? Pero David, Saúl ya trae una conversación ya bipolar, muy mal. En fin, es especial esto, porque en medio de una tierra árida, desértica, un calor full, encuentras estas cascadas, estas corrientes de aguas increíbles. Y nuestra alma, al final del día, sigue anhelando al Señor, tanto como el siervo en el desierto anhela estas aguas. Así que familia, más adelante, próximos videos. Gracias por seguirnos, ya sabes qué hacer, soy nuevo en esta onda, pero dale, suscríbete en Sepaqué Botón y dale la campanita para que te lleguen los videos. Te veo mañanita para otro video en Tierra Santa. Este se cree, es el animalito.